Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a la más morra de Pacheco y al Smart 10 El Smart 10 o el Smart 10, este juego de SD Games que nos ha cedido este juego para que lo veáis y lo podamos jugar en el canal y aparte tiene un montón de expansiones con las que podéis reunir y tener nuevas aventuras o nuevas experiencias en este Smart 10 Es un juego de preguntas, pero podríamos decir que es el juego de preguntas el juego de preguntas definitivo A mi me ha encantado, o sea, juego muchísimo Sí, y además yo por ejemplo también, que ya sabéis que yo también aplico las cosas en el colegio y demás es que dan una posibilidad tremenda y por ejemplo, el modo que dice Bella, es que luego también, aunque hay un modo oficial que os cuantaremos es que claro, luego te lo puedes personalizar como quieras Si os parece, os voy a enseñar, qué tiene cada caja y vamos a contar un poco rápidamente cómo funciona el juego y vamos a jugar la partida Luego ya vamos diciendo las versiones no oficiales La principal es esta, ya está entretente, haces así y te sale la cajita Esto viene con estas reglas que hemos sacado ya, que estábamos mirando Que viene con 200 carpetas También decir que si os metéis en la página de SD, podéis tener vuestra plantilla para generar vuestras propias preguntas ¿En serio? ¿Cómo me voy a poner? Y esto tiene 200 carpetas, 150 pero por doble cara, ¿vale? Sí Además tenéis un montón de preguntas Nosotros vamos a mezclarlas con las de entretenimiento Y luego los packs de recarga, por así decirlo Tenemos un paquete de ampliación de viajes En el que todo va relacionado con el mundo de los viajes Un paquete de entretenimiento en el que todo va relacionado con las cosas de entretenimiento Y como veis también se distingue Y un paquete de ampliación del básico que tiene preguntas de todo tipo de colores y sabores ¿Sabes que hay uno de Harry Potter? Sí Yo he jugado a ese mucho Yo tengo el Smarten de Harry Potter, lo tengo por ahí, lo podría haber sacado Pero bueno, yo tengo también el Smarten de Harry Potter Y en el juego lo que tienes que hacer es intentar ganar la partida El juego se juega a 30 puntos Aunque te sugiere también partidas cortas a 15 Nosotros vamos a hacer una partida a 20 Pues una cuestión de media ¿Vale? Y lo que vas a hacer es que en tu turno el jugador empieza a jugar al más joven Y va a leer la pregunta y va a responder Si la respuesta la ha acertado No está muy bien mezclado Se va a quedar esta ficha Si se queda esta ficha Hay 10 respuestas posibles La pones ahí y luego la quitamos Exacto Pues tú vas a responder una de estas ¿Eso fue un payaso famoso? Pues puede decir Vipo Pues yo digo Vipo no fue un payaso famoso Y como es correcto Me queda el punto Miliki sí Y yo digo Fofo también fue un payaso Vale, ya no me queda a mí que digo por ejemplo Oleg Popov Yo digo que no es un payaso famoso Que sí que lo es Pero yo digo que no ¿Vale? Y como yo he fallado Como yo he fallado Pierdo los puntos que tenía acumulado Si yo tuviera dudas con el resto de payasos Y ya lo quisiera Como yo ahora por ejemplo Yo tengo dudas Que yo vale Me planto Y yo quiero mantener Te aseguras ese uno Así que ahora asegura su punto Yo estoy fuera de la ronda porque he fallado Y él está fuera de la ronda porque ha pasado Sin embargo Ahora yo quedo libremente Puedo ir respondiendo todas O plantarme Efectivamente Ya como quiera La ronda acaba cuando se quitan los 10 anillos Por lo cual se han respondido a las 10 preguntas O cuando los 3 jugadores se han retirado Bien porque han fracasado O bien porque hayan decidido pasar Bueno veis fracasado Han fallado una Bueno han fallado un poquito A un fracasado es la vida Fracasado Fracasado Para que se pase en la vida Eso sería A ver como funciona el juego Así de sencillo Pero es una manera muy chula De poder Y además que son preguntas diferentes Vale Esta es de saber si sí o si no Luego hay otras Si hay algunas de responder Hay de responder Mira aquí lo pone Este es de verdad o falso Que es el que hemos hecho Otro es que te pregunta El número exacto O la fecha Entonces tienes que decir Un número o una fecha Estas del orden son muy difíciles Porque te salen 10 opciones Y tú tienes que decir Este es el 1 Pero claro Puedes ir en orden O pues no estoy segura Pero yo creo que este Es el último que pasó Porque pasa a veces El orden cronológico De yo que sé De más grande a más pequeño Y a cada uno Vale Estoy probando esto Bueno esto es siglo décadas Lo mismo Es decir la fecha El color Esto me gusta a mí Cuando te preguntan cosas de colores Sí Y esto ya es Pues yo que sé ¿Quién fue el actor que hizo no sé qué? O ya esto es un Súper Vais a ver que son súper difíciles O sea Sí Ya veréis nuestra Nuestra De hecho no os sintáis mal Si no respondéis bien a las preguntas Porque hay preguntas que son muy difíciles Esto está hecho para intentar Jugar ¿Vale? Jugar Yo no tengo ni idea de nada en la vida Porque solo me sé El de Harry Potter Bueno pues aquí empezamos ¿Vale? Bueno Unos serán estrellitas Otros serán triangulitos Círculos y cuadrados ¿Vale? Como queráis Vale Pues a ver Pues empieza El jugador más joven Que es Bella Cámara Es un movimiento De lucha libre Una comida O ambos Toma ya Movimiento de lucha libre Comida o ambos Empezamos fino Me da juego Venga No tengo ni idea Creo que Chimichanga Es solo una comida Comida Uf Muy bien Muy bien A ver Tenemos el tripas La mosca española El gombao El gombao Yo digo que es solo una comida Comida Bien Madre mía Luego Alita de pollo Ataque de cielo Bajo a Chimichanga Mosca española Tripas Flapjack Ojo Es que estoy por decir Una comida o ambos Ya Tripas Tripas Bueno Alita de pollo Voy a decir que es solo comida Eso solo es Ambos Yo no le he hecho Y voy a decir ambos Total Chimichanga está fuera Yo soy fuera de la tonta Me la voy a jugar A que G9 Es solo un movimiento De lucha libre Si no yo quiero comerlo Lucha libre Vale Vale pues yo voy a ver Que a lo mejor me voy Porque es Ataque de ciervo Aguachile Zuigiri Mosca española Tripas Fuuu Que fuerte Pero sabes que os digo Que yo me voy Yo me quedo con mi puntito Me conservo Yo me la dejo Es decir que la mosca española Es lucha libre Lucha libre Muy bien Muy bien Y aunque sospecho Yo me la voy a Me voy a plantar Porque soy una cobarde Bueno bueno Está muy bien Entonces aquí Te ponemos los tres puntitos Vale yo soy círculo Que no me olvides Así para que lo veamos aquí Tú eres el de aquí Yo soy la estrella ¿No? ¿Es una estrella? Sí Vale va Te he puesto de día Día a día Mosca española era Ah eso no No miro para dar la vuelta ¿No? No lo puedes Puedes dejar Sí de hecho esto Lo puedes dejar quitado Vale sí mejor Entonces ahora Empezaría Piru Porque yo soy la última Vale ¿Para qué consola Se lanzó exclusivamente Este juego? Tú mua Vamos a ver Yo ya me revido Lord of War Se lanzó exclusivamente Para Playstation Vale Playstation Vale Yo tengo Halo, The Last Guardian Uncharted Grand Yo me sé Wii Fit ¿No está ese? Fable The Fire Halo para la Xbox Joder Es el único que me sabía Xbox Bueno como no tengo Nada que perder Me la voy a jugar A que este es para Playstation Muy bien Sí Gracias Lucía Gracias Lucía Por darme esta cultura Solo por darme la turra Gracias Vale Fire Emblem Warriors Xenoblade Fable Fast RMX The Last Guardian Uncharted Uncharted Yo creo que se lanzó Solo para Playstation 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 Claro o sea Si sabes En que jugaste Fácil Porque ya sabes Que todos han jugado De La Last Guardian Solo para Playstation 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 No no Yo me planto ya Por Dios Suficiente No Ahora entre tú y yo Pues Yo no tengo tanta cultura De juegos Pero creo que El Fable Me da a mi Pero no sé Si jugármela Bueno Ahí va el juego De eso va el juego Pues creo que Fable Fable fue para Super Nintendo Xbox Xbox Ah Lo pierdo todo Bueno Luego Xenoblade Chronicles Para Playstation Para Wii No es verdad He ganado He ganado Un punto Pero pensaba Que era solo para Xbox Y al final Sea solo Xbox Y esto Bueno No no Me la tenía que haber quedado Bueno Ya está Es lo que tiene Es lo que tiene Es lo divertido Por eso es decir En el juego En realidad También hay una parte De gestionar Un punto Un punto Por favor Si Hay una parte De gestionar De decir Bueno pues Me planto como voy Y tal Si También es verdad Que si solo vas Al lado conservador Vas ganando muy poquitos puntos Y salvo que los otros Vayan a lo kamikaze Ahora vas tú Es un personaje De la película Toy Story Olo Que bueno Pues voy a empezar por O sea También valen los que no Si sabes que uno no es O sea No solo responde Voy a ir a lo fácil Shrek no lo es Bueno Bien Bien Vale Mate no lo es Jolín ¿Puedo contar una cosa? Andy si lo es Mi primer día de vacaciones Vi Toy Story 1 Toy Story 2 Toy Story 3 Y Toy Story 4 Del tirón Bueno En Toy Story 4 Paré un poquito Slinky si lo es Paré un poquito Para comer Era otro que me sabía Seed si lo es Seed lo es Seed si lo es Seed si lo es Tex, Hanna, Ham Yo que Ham Si lo es Si lo es Vale Bobbe también es Hanna es la hermana de Seed Así que yo diría que si Que si Si Me quedan Tex y Manfred Yo me voy a plantar con estos dos puntos Yo también me voy a plantar Genial Vale Yo me la voy a jugar Como no me la juego hasta ahora Si fallo fallo Creo que Tex No Porque es Rex Claro Es actor Por eso era Y Manfred Quédate tienes 4 Voy a jugar Voy a decir que Manfred no Toma Toma ya No me he visto No he gastado un día entero de mi vida Estabas preparado para esta tarjeta Si Lo sabía Yo hace 3 o 4 días Vamos a hacer un conteo de lo que tenemos Voy, voy, voy Si Ahora cuando se me acabe Sabía que ese día no estaba perdido Que algún día Ya ha sido una recompensa temprana Vale Pues bueno Tú y yo estamos empatados con 3 Y me acabará con 9 Que barbaridad Me acabará Que bruta Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Luego Yo a veces ¿Sabes a qué juego? En vez de Al primero que llegue a cierta puntuación Hacer tantas Hacer cierto número de tarjetas Porque a veces tienes suerte Y te salen seguidas las que te sabes Y entonces como hacemos 10 o 20 tarjetas O 50 Entonces a veces Y se nota que a veces no va siempre la puntuación Por ejemplo ¿A qué deporte corresponde este evento? Pues Pinchamos todos yo creo Pero bueno Bueno me sé uno Bueno me sé dos Pero no me va a llegar el segundo Así que voy a decir Que Wimbledon es tenis Pues ya me ha quitado el mío Que me sabía Tour de Genève La Copa Stanley Tour de Francia Jefe de Mónaco El Tour de Francia Es ciclismo Ciclismo Muy bien Uf No había llegado a leer eso Vale Super Bowl es fútbol americano Esa es la que he visto yo Vale y ahora ya Claro el torneo de los cuatro trampolines No me la voy a jugar Pero porque podría ser esquí Aparte de natación A ver Es que las 24 horas de Le Mans Sé que es carreras de coches Pero no sé cómo se llama eso Automovilismo Carreras de coches Me lo aceptáis Sí Sí Cualquiera de las dos cosas me vale Automovilismo Sí Tengo aquí el abierto británico El Tour de Genève O algo así Finales de la Copa Stanley El GP de Mónaco Yo me sé la Copa Pistón También estuve viendo Cars 3 Y Cars 1 Como me gustó Dados no eh El abierto británico No pasa nada Todo el mundo sabe que los deportes no son los nuestros No El GP de Mónaco Alántate con un puntito O a jugatela O a jugatela Me la voy a jugar El GP de Mónaco Voy a decir que es motos ¿No? ¿Qué sería? No sé Lo que te digas Formula 1 Nada Bueno Bueno Torneo de las asignaciones es rugby Eso es Vale Yo me la voy a jugar en una Voy a decir que el abierto británico Como en inglés es el open Y todo lo open es de golf Me la voy a jugar a golf Pero por esta deducción Que sí Que sí Seguro Golf Vale Tour de guns Torneo de los cuatro trampolines Finales de la copa Stanley Uff Creo que los cuatro trampolines es esquí Lo que tú decías Salto de esquí Te lo aceptamos Yo me planto O sea Lo tenía que haber cogido Yo me planto Bueno a ver que había Tour de... Ay me planto Me planto Uff Tengo tres Creo que voy bien Es que mola Es que mola porque te la juegas Sí, sí Porque yo creo que es Bueno Venga que tú vas a ganar Atletismo Tour de guns Vale Carrera de montaña Bueno sí lo es Pero no es lo mismo No vale No vale No vale Pero sí era eso Pues ya está Y este era joque sobre ellos Eso no sabía Pero sabía que era de carrera De cuándo Amir o deportes Tú un puntito ¿no? ¿Cuántos? Tres Yo nada Tres Tú tres Sí, eso me pasa también mucho Que yo enseguida los pongo de vuelta Y no sé cuántos tengo Porque a mí lo que me hace ilusión Es jugar Los puntos Sí, los puntos los de menos Venga, doce Te quedas Estás a ocho Venga, venga Espera ya En algún momento tocará Ordena A los autores más traducidos Del más traducido Bueno El más traducido Lo voy leyendo y luego lo habéis viendo Te toca, Piro, quizás tú Ah, bueno, con todos los dos tú Daniel Steele William Shakespeare Barbara Carlin Stephen King H.C. Anderson Julio Verne Agatha Christie Jacob Grimm Enid Brighton V.N. Lenning Pues yo creo que el más traducido No te falta O sea, puedes decir el número uno Pero también puedes decir Como creo que El último El diez es el que menos O el siete O el cinco Yo qué sé Por lo que sea Me suena que no a veces Y que el tercer autor Más traducido No tienes por qué decir el Me voy a decir que el más traducido El más traducido es El más traducido es William Shakespeare El uno Me imagino El tres El tres El tres, tú, vaya Fuera Es súper difícil Es muy difícil No, si te crees A la primera me la juego y ya está Exacto Claro, yo estoy dudando Entre el uno Entre Stephen King Sí Julio Verne Y Agatha Christie Voy a jugarme Stephen King El más traducido El uno Porque he escrito más Solo por proliferación Pues no El nueve Pues me la juego a Agatha Christie El uno Toma Agatha Christie El uno Me planto He llegado a la cumbre de mi Del conocimiento ¿Cuál crees que sería el segundo? Ya te has plantado Venga Ya te pongo el puntito Vale Claro, Grimm es de los hermanos Grimm Sí Es que claro Es que Julio Verne Enid Blytor Es que Verne Me ha traducido Daniel Steele que Stephen King Por favor Venga, hombre Pues a lo mejor es que Stephen King Bueno, venga Si la puedo sacar y lo vemos Julio Verne Julio Verne era el 2 Enid Blytor ¿Cuál era el 3? Vale, voy a quitar eso Porque acabo de ver sin querer Como no he puesto esto Ah, no, pues no, 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 cambias Me ha subido mi super punto Sí, sí, sí Venga Ahora yo Número de Número de Vale Meses con 31 días A ver, me toca a mí ahora Ah, perdón Número de Meses con 31 días Pares de cromosomas humanos Va a ser del DNI Gemelos ¿Cómo que? Número de gemelos ¿Cuántos son los gemelos? Son dos Bueno, pues dos Vale, voy a poner esto Te la juegas a dos Dos, vale Vale Continentes Días en un año bisiesto Miembros de las Naciones Unidas Patas de una hormiga Cantar de un doble cuarteto Pares cromosomas Bueno, yo primero voy por lo fácil Luego ya iremos Voy a decir que 366 días Tiene un año bisiesto Aceite Vale Voy a decir que Mesos con 31 días Hay 8 7 ¿No has contado? Sí Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Agosto Algo contó mal Pues vuelvo otra vez Bueno Continentes Son 6, 7 6, 7 Ya, ese no me la juego porque 7 Contó mal Bueno No sabía contar No pasa nada Cantantes en un doble cuarteto Si son doble cuarteto Tenían 8 8 Pero que cuarteto Bueno, continentes 6 Aquí Sí, aquí ya lo seguro 6 Patas de una hormiga 6 A mí no hace ideas Pares de cromosomas En humanos Juego Es que este Tengo la duda ahí Me planto A ver, línea, guarina, citosina, tinina Cuatro Son cuatro Pero no lo digas que no estás jugando Ya está, yo me planto ya Yo me la sabía, eran cuatro Ya, pues dale Lo digo, cuatro Ah, no, pero Me has liado El no Es que he respondido al que no era Perdón, era este Basas de la DN4 Pero me sabía O sea, me la sabía Pero da igual Piro, no respondas cuando no estamos jugando Vale, perdón Porque me la sabía también El de 23 Y este es un 8, seguro 8 Sí Y me ha adelantado ¡Joder, iba a dar un montón de puntos, piro! Bueno, pero si ya tienes un montón de puntos Ya, pero ya tienes la buena partida, rápido Bueno, entonces Yo me he puesto dos puntitos Yo soy el los triángulos, ¿no? Sí Bueno, dos puntitos Para lo que me sé Tenía que haber cogido esa Claro Y he contado mal He contado Me he contado aquí los meses con esto Pero no sé cómo lo he contado Sí, que te han salido 8 Sí Eso nos vaya, me encanta Bueno, me toca ¿No? ¿Me toca? No, ahora me toca A ti, te toca, sí ¿En qué ciudad se encuentra este monumento? Londres Big Ben Venga Bueno, que me sabía Será la familia Barcelona Muy bien Eh... Louvre... Eh... París La aguja espacial en Seattle Templo de Loto Santa Sofía El Cristo Redentor El Panteón ¿Panteón de Atenas? De Roma Parthenón de Atenas Mierda Panteón, panteón Parthenón Vale El Cristo Redentor En... Río de Janeiro Río de Janeiro Río de Janeiro Yo me voy a plantar por si acaso Muy bien Dudo con Santa Sofía Pero también me planto Sí, yo dudo Por eso no estoy segura ¿Vaya está? Pues ahora Pues dos y dos Muy bien Bueno, esto está a cinco Ya acabará Me faltan cinco ¿No puedes hacer tu...? No sabía todas las de los números Menos las Naciones Unidas Estambul Estambul Es que... Sí Bien Ahora tú piro Te toca Cuerdas el director de esa película Está mejor, ¿no? Psicosis Alfred Hitchcock Muy bien Vale Eh... Kilville... Eh... Tarantino A ver que yo esto Soy fatalísima, ¿eh? Bueno, algo se te queda mal A ver El caso es que me lo sé Pero me pongo nerviosa Ya George Lucas Los siete samuráis de Kurosawa Akira Kurosawa Muy bien Parque clásico de Spielberg Esa es la que digo Pero me pongo nerviosa Yo estoy nerviosa Me planto Porque las he visto Y me lo sé Pero no me lo sé Ya me ha agobiado La chiqueta metálica Apocalipsis Now Yo me voy a plantar También hago un plantón La chiqueta metálica Es de Paul de Anderson Paul Thomas Anderson Muy bien Sigo, sigo Estás tu solo Es que ya tengo mis dudas, ¿eh? Es que yo Es que esas películas noventeras Esas películas noventeras Las confundo todas en la cabeza Yo también Me planto aquí Pues es muy bien Porque si no No consigo otra Tú tres Yo una ¿Quién me detrapea en la chaqueta metálica? En la La chaqueta metálica Stanley Kubrick Apocalipsis Now Francis Coppola Sí, sí O sea, si sabes O sea, te la sabes De Fellini Sí, sí Pero yo me agobio Y me bloqueo Así que digo Ve planto Yo tengo dos Yo uno La verdad Cubrí Esa que la metálica Sí, sí, sí Pero si estaba dudando Josh Lucas Ya Ya Y luego también Paul Thomas Anderson También Como parece El director de Mortal Kombat También era muy parecido a él ¿En qué siglo ocurrió este acontecimiento? Te toca, Piru Aunque si lo No, me toca a mí No, yo he respondido a la primera Yo he respondido a Josh Lucas, la primera No Mataria de Waterloo fue en el siglo No, porque empezó él diciendo la película Mataria de Waterloo fue en 1815 Pero tienes que decir el siglo El siglo XIX Diec... Ah, es que es eso Die el siglo Siglo XVIII, ¿no? No te vamos a decir Es el año, 1815 Ahí pone el siglo Pues piensa Piensa el siglo Ay, madre mía Pues pasa No, hombre Bueno, si es la primera Que más da pasar que fallar Es lo mismo Piensa en el siglo actual Claro Y luego ya cuentas para atrás De verdad Da igual Aquí uno se bloquea Siglo XVIII XIX En los siglos es muy difícil de contar La grafía siglo XX Primera guerra mundial Siglo XX Primera guerra mundial Siglo XX Primero Juegos Olímpicos modernos Siglo XX Ya, yo también digo Estaban ahí Descubrimiento de América Aquí es donde hay que hacer la cuenta del siglo Espera Como te has puesto Para que no me pase lo mismo Tiene que haber jugado eso 1400 O sea que es el siglo XV Es que luego está A ver, el primer pago en euros ¿Me la juego al siglo XXI? O fue en el año 2000 Que es que el año 2000 Jógetela Venga, me la juego Voy a decir siglo XXI ¡Sí! Es que digo El 2000 todavía es el siglo XX Me la me planto ¿Qué plantas? Pues estás a la balda A ver Bueno, me planto O sea, sospecho Sospecho dos ¿La carta magna del siglo XIX? Claro, pero ¿de quién? Supongo que es la de Estados Unidos O la de... Claro, es que... XIX A ver, la teoría de evolución En teoría es el siglo XIX XIII Yo creo que es la primera carta magna de la historia Bueno Ahí está Tres puntitos Estás a uno Venga, venga ¡Qué agobio! O sea, me noto latir el corazón aquí en el cuello A mí esto me agobia Estás a uno ya Empiezas tú, Chemi Yo soy yo ¿Quién interpretó este papel en su serie de televisión? Dana Scully Hombre, Dana Scully, Sander, Sander Hay que saberse el nombre del actor Buah, yo no me sé ninguno Harvey Spencer Pero ninguno Dana Scully y es Gillian Anderson Pibi Buffet Mira que me la vi hace poco además O sea... ¿Cómo se llama esta mujer? Espera También me sabía Tony Soprano ¿Es cierto? Tony Soprano, sí ¡Ah! ¡Ah! No me lo he hablado del nombre tampoco O sea, es que ni siquiera puedo probar a fallar Porque no me sale el nombre Estoy pensando un momento Podéis pensar mientras ¿Se hace largo? Lisa Kudrow Sí ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya he parido! Ya me quedo Ya está Harvey Spencer Rosny Loon Sidney Briston Bruce Cole David Brent Tori Soprano Suki Starhouse ¡Ay! Suki... Sí, me la sé Pero no me acordará el nombre Pero yo... Claro, pero pues yo... Yo ya he dedicado un tiempo a pensar Me la sé, me la sé ¿Cómo se llamaba esta chica? ¡Ay! ¡Jo! Pues no me acuerdo ahora mismo No me acuerdo ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Es que es muy difícil Sí, sí Te pone nervioso enseguida Sí, sí Y Jillian Annesor también Y... Y esta Y yo estoy pensando todavía en el Tony Soprano Pero no me acuerdo Sí, Tony Soprano además Que cuando lo ve yo Sí, sí, sí Que hoy lo hace, por cierto No me acuerdo Lo hacía Paso Bueno, lo hacía Sí Rose No, yo también Para no hacerlo más raro Vale, sí, no Me planto porque no me acuerdo Pero voy a ver quién era Tony Soprano Eso Me acuerdo nada más del Gandolfini Un poco Pero... Ana Pakin, eso Joder Ana Pakin Y ese sería... Ah, no Pues me hace Ah, Dios, allá Bueno, puntuación final Me acordaba del Gandolfini ¿Sabes? Me acordaba del final Pero no me acordaba del principio de nuevo Pues en la cámara Has ganado Con 20 puntitos ¡Qué agudio! ¡Joder! Bien Lo que pasa es que yo después de esto necesito un tiempo de descanso Un relax Sí, sí, sí Me agobio mucho Bueno, mira Han salido normales Mira, hemos hecho al final unas... 11 11 tarjetitas Bueno, por un lado Así que... Muy bien Bueno, de verdad Me encanta este juego Sí, sí Y luego eso sí Las temáticas Y además Y se puede jugar por equipos También Cada uno sería... Puedes jugar No se puede que sean 4 Aunque aquí Pueden que sean 4 marcadores Sí, puedes jugar a 2 O a 3 O a 2 o a 3 Lo que sea Puedes jugarlo Incluso contra ti mismo De cuántos puntos saco en tantas tarjetas Es que en realidad O sea, mola porque es muy personalizable ya Sí, sí Incluso en educación lo sigo diciendo Lo que hacía Bella Cámara El saber hasta cuánto estás seguro de un tema A ver cuántas es capaz de sacar rápidas Claro, o sea, en vez de hacer tipo test del que resta Que eso agobie un montón O sea, hacer un tipo test del que resta Si quieres Como en mucha seguridad Sí Bueno, que de verdad Esto ya por fin vuelve a estar disponible Porque durante un tiempo Vamos a... Es que molaba mucho, claro Y lo debéis a esperar allá de nuevo Ya tenéis el Smart 10 Y también los packs de expansión Así que... ¡Compradlo desde Harry Potter! Genial Genial Gracias por ver el vídeo Y hasta la siguiente Adiós ¡Gracias!